El precio justo ¡Epa, epa, 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 epa! Y ahora sí, bienvenidos. Arrancamos el precio justo formalmente, pero antes, ¿le mostré el luquete o no? ¡No! Miren, mientras tanto, los participantes ya están abajo. Miren lo que es el luquete. Impresionante. ¡Epa! Pero que viva la primavera, Telepe. Divino. Y ahora sí, ya nos vamos a jugar porque los participantes ya están abajo. Bienvenidos, Cris, Pablito, Gra y Clau. Momento de arrancar. Hola, mi amor. Momento de arrancar a jugar. ¡Hola, Javi! ¡Hola, Lizzy! ¿Cómo va? Muy feliz. ¿Y en serio por qué? Muy bien, muy bien. ¡Ah, porque vos sos de River! Soy de River, ayer River ganó, pero además estoy contento por estar acá. Ah, eso sí, sin duda. ¿Por qué ganó River 2 Hacienda? Pero ganaron a full, estuvieron bárbaros. Partidazo. ¿Partidazo? ¿Estuvo bueno? Un gran partido del equipo, del muñeco, de todo River. ¿Qué pasó con... ¿Cómo se llama el de ustedes, el árbitro? Que hoy hicieron un chiste, me olvidé. ¿Con el VAR? El VAR. Cobraron un penal que fue penal. Ah, y era un VAR. La gente de algunos... ¡Ballardo! No, no, no. ¡Ballardo no! ¡Ballardo! A ellos lo cargaban en la radio y decían algo así, que Ballardo, no sé qué. Fue penal, así que no hay nada para discutir. ¿Pero qué pasó? Fue muy superior River sobre Boca, se cobró un penal. Se cobró un penal. ¿Qué pasó, Chico? No advirtió, pero fue penal y el VAR lo convalidó. Pero entonces, ¿y cómo queda todo esto ahora? Y ahora, el día 22, juega en la cancha de Boca el partido de vuelta y Boca tiene que hacer por lo menos tres goles para pasar. Y después decían que siempre, cada vez que está la cancha de River llena es porque juega con Boca, dicen. No, eso es totalmente falso. No sé, decían. Es totalmente falso. Lo que pasa es que ahora hay que buscar otro tipo de chicanas porque la cancha, cuando se juega a los 90 minutos, no alcanza. ¡Sí, está bien! Se ve que River simula mucho. Lo de River. Alguno. River. River Play, tu grato nombre. River Play. ¿Cómo se escribe River? No me acuerdo. R-I-B larga. No, 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 no. De corta. E-R. River Play. Yo no te recomendaría ir a pasear por una zona de Monumental. Siempre voy enfrente. Mi amor, yo soy de River. Pero la gente de River te ama, Alicia. Pero yo porque yo soy de River. Soy gallinita de toda la vida. Lo esperaba menos de vos. Voy cambiando, depende de quién va ganando. Del que gana, claro. Yo todo lo que escucho en la radio después vengo lo repito acá. Muy bien. Vamos a ver, Javi. ¿Qué vamos a cotizar? Tenemos que cotizar un termo de acero inoxidable de un litro. Hola, Luz. Ay, ay, ay. Ya extiendo la mano porque me gusta que me den la vueltina si mostramos los looks de paso. Estás divina vos. Qué lindo que te queda el G. Me encanta como te queda. Te hace un culito divino. Cuidado. Cuidado. Ya iba a mostrarlo. Ya iba a mostrarlo. Es rapidísima. Con el termo en la mano. No sé cómo no engancha porque nosotras de las tres, nosotras dos somos las más... Sí, las más voluptuosas. Voluptuosas y además la más... ¿La más qué? Claro. De oferta regalada como oscaras. Disponible. Y yo ya enganché. Y la chiquita todavía no. No lo hice. Ay, digo no, no enganché. ¿Cómo? Lo dijo. Piso el palito. Póngate. Vamos a cotizar. Lo dijo. Piso el palito. Ahí está. Vamos a cotizar. Cambiamos de tema. No, Dí. Momento. Vamos a... Atención, portales. Pocas en la boca porque si no voy a contar lo que... No, no lo voy a contar. Vamos a ver de tu sonrisita. Vamos a ver. Arrancamos a cotizar. Cris, ¿cuánto de sí que sale? 1.250. 1.250. Pablito. 550. 550. Gra... 1.000... 1.980. 1.900. 1.900. 7.50. 7.50. A ver, Dí. A ver, a ver. De odio. Vamos a ver. Les cuento que el termo de un litro cuesta 1.875 pesos. ¡Ten! ¡Grid! ¡Adelante! ¡Ay, ay! ¡Bienvenida! ¡Adelante! ¡Bienvenida, mi amor! ¡Mua! ¿Cómo va? Ponete para ahí que aquella en la cámara si te vende tu casa. ¿De dónde sos? De Adrogué. ¡Ay, de Adrogué! Yo me crié toda la vida en Adrogué cerca de mi casa. ¿De qué parte? Vivo sobre vino. Ah, bueno, más o menos, porque vino cerca de la estación. No, a 50 cuadras, 5.100. ¡Ah, 5.100! ¡Ah, muy bien! Bárbaro, sí, ya conozco. Más o menos, yo sobre General Paz tenía la casita. Que salió cuando fue mi cumpleaños que la Floppy Host fue a hacerme el video. Sí. Salió mi cuadrita que era entre el shopping y el centro. Ah, bueno. ¿Viste que está en la almacén, Doña Arpesada? ¡Ah! Vamos a ver, Javito, ¿por qué va a jugar nuestra querida Cris? Por una espectacular heladera con diseño vintage. Ah, esta es divina. Yo tengo una en la pelu de color roja que me encanta. Y ahora sí, aparte te la ponés en el cuarto, te la llenás de botecita de cerveza y mientras mirás una película te das un... Noche hot. ¿Para una noche hot? ¿Tenés muchas noches hot? Más o menos. ¡Esperado! ¿Estás casada o...? Pero yo estoy enamorada de alguien que parece que no me va a llevar el amor. ¿De quién? ¿Cómo que no me va a llevar el amor? Me encanta que... Del conde. Del conde. ¿Así? Atención. Pero vamos a probar porque... El conde necesita una alegría. ¿Cómo anda, Don? Mira cómo se menea. ¿Cómo anda? ¿Bien? Pero yo no tengo... A mí no me mire porque no tengo nada que ver. Es ella la que está enamorada de vos. Decir un poema, una frase, un piropo. Así como, por ejemplo... ¡Esperado! Un versito. Trajo los dientes. La sangre azul. Amo la sangre azul. Escuchame, por ejemplo, no se me ocurre ningún piropo o algo. ¿A vos no se te ocurre un piropo? Atención. No. Arranca o no arranca. Se te cayó el papel. ¿Cuál? Se te envuelve, Bombón. Guardar como. Apunta con el fibroncito. ¿Cómo me gustaría? A ver, a ver. Me gustaría hacer lágrima para recorrer... Esas arruguitas. Hay que ser el Dakar. Afuera. Vamos a ver. Vamos a ver. Dakar o Dakar. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Atención. Vamos a jugar. Vas a jugar a cualquier número. No hubo chance con el... Está muy ence. Pero bueno, vamos a ver. Acá tenemos que cotizar el precio de la heladera. Si lográs formarlo, te llevas la heladera hermosa que está ahí. Decime, ¿qué número está dentro del precio? ¿Te parece? Sabemos que empieza con dos. El cinco. Atención, dijo. A ver, el cinco. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Bárbaro! Muy buen. Bravo, dice la Chirita. A ver, decime, ¿otro número que te parezca? ¿Te parece? ¿Se dice? Así es. ¿Qué piensas? El precio de la heladera. El dos. El dos. A ver, a ver si está el... Ay, mire. Está en la floppy hop. Vamos a ver ahora. Otro número. Cero. El cero, dice. Ay, qué tranquila que para hablar. ¡Bien! ¡Achel! ¡Achel! A ver, a ver, decime. ¿Qué número te parece que forma el precio de la heladera? Mirá la tribuna. Está como loca. Cuatro. El cuatro. A ver, a ver, a ver. El cuatro no. En el palo de amasar. Y si no, a ver, decime. Otro número. El uno. Vamos, Cris. A ver, a ver, el uno. ¡Ay! Por favor, concéntrate. Tú puedes. Dime, ¿cuánto decís? ¿El tres, el seis, el siete, el ocho o el nueve? El ocho. El ocho. A ver, a ver, a ver. ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Vale, concéntrate. El tres, el seis, el siete o el nueve. Siete. El siete. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Bien! Doscientos diecisiete. Momento de llamar a jugar a... ¡Atención! ¡Guillermo Gelovina! ¡Bien! ¡Bienvenido, Guille! ¡Ay, se me cayó el ponente! ¡Adelante! ¡Epa! ¡Mirá qué linda! ¡Qué contento! ¡Qué lindo! ¿De dónde sos? De San Fernando. ¿Sos casado, soltero? Soltero. ¿En serio? Pero no me mientas, ¿eh? No, no, soltero, soltero. Rico, rico. ¿Y hace cuántos años tenés? Cuarenta. ¿Cuarenta años? No es caro. ¡Ay, qué bien, chicos! Me vi a... ¡Ay, por fin uno, más o menos! ¡Sí! Y todavía me quedan chicos... ¡Qué increíble! ¡Dios mío! Vamos a ver. Eh... El casetillero. El calicitero. ¡Ay, la calicita! La calicita, sí. ¿En serio tenés una calicita? ¡Ay, me encanta! Me gusta jugar con las sortijas. ¡Venado! ¡Párate, ¿verdad? ¡Ya estoy en medio de la sortija! ¡Hay que agarrar la sortija! Pero me la hacés regalar. No me la hagas sufrir. ¡Dame la! No hay pelema, no hay pelema. Claro, te la muestra. No hay pelema, no hay pelema. Claro. Me empezás a hacer así, no me la da, me muero. No, no, te la da, me da. A mí me muere. Vos tenés que agarrar, claro. Entonces, cuando yo voy pasando, cha, me la das y ahí como disimulás. Te ganás una vuelta gratis y todo. ¡Ay, qué bien! ¿Y hace cuánto está soltero? Un año. ¿Un año? ¿Y qué pasó? Me peleé, no sé. ¿No sabés? ¿Te portaste bien? Porque yo, depende de por qué te peleaste, puede ser que te dé una más. Y es que te gusta. ¡Atención! Por ahí yo lo estoy obligando a algo y el chico no quiere saber nada. Si yo te gusto, no tengo nada. No, no, no sé. Me ponés nervioso, Lizy. Pero no te pongas nervioso. Decime más o menos, a ver si te puedo ayudar. Vayan a dar una vuelta. Te invito a dar una vuelta. ¡Da mucha vuelta! ¿Dónde queda la calecita? En San Fernando. En San Fernando. ¿Y vos sos soltero? Sí. ¿También sos soltero? ¿Y cuántos años tenés? Tengo 28. ¿28 años? Especial soltero. ¡Ay, bueno! Ahí está. ¿Y hace cuánto que estás soltero? Y bastantes años. ¿Sí? ¿Bastantes? ¿Cuántos? ¿3, 4? Y 5, 6 años. ¡Eh! ¡Bastante! 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 ¡Me encanta! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Togur! ¡Cuidado! A ver. ¿Cómo? De bursaco. ¡Ay, vecino mío! Yo era de adro... ¿Para qué te fui? ¿Me voy de adrogués? ¿Se ponen todos solteros? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Pero tiene alguna aventura? Estuve ahí viviendo... Tengo 29 ahora. Estuve viviendo... ¿29? 20 años. ¡De aporto! Eran todos casados y ahora resulta... ¡Papá! ¡Vamos, Lesslie! Ahí está. Vamos a jugar mejor. Hola, chicas. A ustedes. Vamos a ver. ¿Qué vamos a cotizar, Javi? Tenemos que cotizar esta bolsa de dormir. ¡Hola, Martín! ¡Hola, Lesslie! ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Mua! ¡Mua! Ahí estás divina vos. Traje una bolsa de dormir. Y sí. Nada más. Lo dijo Javi. ¡Mua! Vamos a ver. Arranca a jugar. Calecitero. ¿Cuánto decís que sale la bolsa que trajo? 2.000. 2.000. ¿Qué hacías así, Martina, que no entendías? Que dije... Le decís calecitero. Me pareció raro. Y cuando veo, dice el calecitero. ¡Correcto! ¡Bárbaro! 2.000, dijo. Entonces, Pablito. 1.200. 1.900. 1.900. ¿Clau? 1.300. 1.300. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Les cuento que... Atención. A ver, a ver. Se pasaron todos, Lizzie. Se pasaron todos. A ver, menos de 1.200. ¿Qué es lo que dijo Pablito, no? Menos de 1.200. Vuelve a arrancar el calecitero. 800. 800. Pablito. 9.50. 9.50. Greg. 900. 900. Clau. 8.90. 8.90. Ahora sí, les cuento que la bolsa de dormir cuesta 1.100 pesos. ¡Pablito! ¡Sí! ¡Adelante! Vení, Pablito, mi amor. A ver si te puedo convencer de que sacamos. ¿Por qué va a jugar, Javi? Va a jugar por 30.000 pesos, Lizzie. Eso. Y vas a jugar a estar en la bolsa. Ahí hay 5 bolsas con pre... precio. Y del otro lado hay 6 productos. Vos tenés que acomodar 5 de esos 6 productos en la bolsa que corresponde. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Así que, Pablito, arranca a jugar cuando quieras. Vamos, Pablito. Atención. Repasamos los productos. Tienen crema hidratante, comida para gatos, postaza con miel, mini alfajores... ¡Ay, no, claro! No repasé, Javi, perdón. Vamos a ver. Acá. Agarró las galletitas. Las galletitas. Los saquitos de té. Los saquitos de té. No, dice. Mini alfajores. Muy bien. Muy decidido. Ahí es muy decidido. Bonito. Ahí está los mini alfajores. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Comida para gatos. Eso. Y postaza con miel. Y a ver, a ver, ¿qué dice la mamá, el papá? O el papá estaba en un acuerdo. A ver, fue cambiando. A ver, a ver. Agarró la crema hidratante. A ver, a ver, ¿qué dice? Atención. Ahí dice. Como loco está la gente. Le hace caso. No sabe qué hacerse. Hacerle caso, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, dice. Se decidió. Muy bien, se decidió. Vamos a ver, venite para acá, Pablito de mi corazón. Si acá las galletitas salen 34, te llevas 5.000 pesos. Y te digo que... ¡Sí! Correcto. Ya tenés 5.000 pesos que te podés plantar o arriesgarlo si nos vamos por los 7.500. ¿Qué haces? Elige la tribuna. Elige la tribuna, dice. Es como una especie de ídolo. Vamos a decir, dale. Vamos a seguir, dice. Si acá está el té de boldo, a ver, dice 7.500. Si sale 64 pesos, te llevas los 7.500. A ver, Pablito. ¿Qué hacemos? Rebolía la remera. Vamos a ver. 7.500 son tuyos. ¿Lo podés arriesgar o te plantás? Lizy, ¿plís estar acá? Me voy. Te vas, te plantás. Ay, mirá, se lleva 7.500 pesos. Vamos a ver. Vamos a ver si estaban los alfajores por 10.000. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver si estaba acá. La crema hidratante. A ver. Ay, tú. ¡Bien! Y a ver acá. ¡Ay, no! La crema hidratante la había puesto bien. Bueno. Mi amor, 7.500 pesos son tuyos y nos vemos en la rueda. Lizy, muchas gracias. No, a vos, mi amiguita. Ahí está. Momento ahora de decir, de llamar a jugar a... ¡Atención! ¡Cristian Aguirre! ¡Bien! ¡Adelante, Cris! ¡Adelante, Cris! ¡Ay, como mi tía Delia Aguirre! Yo a todas del barrio la decía tía, por eso. ¡Hola, Cris! ¡Apulli! ¡Ay, ¿de qué se salió? ¿Cómo estás, mi amor? Hola, ¿viniste con tu hijo? ¿Es tu nene? Sí. Ay, ¿cómo se llama? Néstor. Néstor, qué divino. ¿Y la remera de qué club es? Del último campeón de América, River Plate. ¡Ah, River Plate! Yo pensé que era cruzada. Claro, pero esa era tricolor ese. El alternativo. ¿Y con cuál jugaron? ¿Con la cruzada o con...? Siempre se juega con la banda. Qué poco que esté de fútbol. Bueno, Dios mío. Tendría... Bueno, ahora hay chicas. Yo... Ahí, yo... Lo mío es el rugby. ¡Lisir! Ha sido fútbol también en algún momento. ¡Ah, sí! ¿Con tinera? Sí. Y el tenis... No, tenis... ¿Cómo no podría ser? ¿Quién es? El handball. Después tejo. Ah, un polideportivo. Después... Jugosón y judoka. La piragua también fui mucho. Después de la natación también. ¿Básquet? Del básquet también. Después de la jabalina. ¡Ah, lanzador de jabalina! Y el lanzador de... Dando el largo. Lanzador de martillo, de bala. Garrocha también. Eso un poco menos. Ah, pero... Bueno. ¿Qué, mi amor? ¿Por qué no me preguntaste si estoy soltero? ¿Estás soltero? ¡Esperado! ¿Estás casado? Estoy soltero y sin compromiso y soy fácil. Está entregado en bandeja. Ah, somos iguales. Envío gratuito a domicilio. ¿Pero estás separado? Sí. ¿En serio me estás mintiendo? Estoy separado. No, dice ahí está la mujer. Chicos, se le cae la mentira enseguida. No, 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 no. Estoy harta de la mafia de los productores. ¡Embustero! ¡Ecreció la nariz! ¡Ecreció la nariz! ¿Viste? Como que el ego me levantó la autoestima. Claro. Yo digo que todo el mundo quiere salir conmigo. Es raro. Pero ahora que a todo el mundo amenacen para que me digan que salgan conmigo y que sean solteros. Es raro también. No me gusta. Vamos a ver. Así que, Puli, me querías enganchar, me querías engatusar. No, no, no. La verdad que no. La verdad que no. ¡Truán! ¿Y qué tenías? ¿Algo para mí? ¿Un regalo? ¿Me trajiste? No. Ah, entonces no. Entonces vamos a jugar. ¿Qué vamos a cotizar? Javi. Tenemos que cotizar esta máquina gasificadora. Ah, buenísimo. Vamos a empezar ahí con la chinita. Puli, ¿cuánto decís que sale la máquina gasificadora? ¡Ay, qué divino! 1.200. 1.200. Gra? 2.500. 2.500. Clau? 2.800. 2.800. Cale Citero? 2.250. 2.250. 2.250. A ver, a ver, a ver, chinita. Te cuento que la máquina gasificadora cuesta 4.900 pesos. ¡Clau! ¡Adelante, Clau! ¡Adelante! ¿Todo bien? Muchas gracias. No, de nada, a vos, gracias a tu instinto. ¿De dónde estoy? ¡Ay, qué pelo! Me encanta, dólar al explorador. No, de la pared. ¡Ah! ¡Ay, lo dije, dije cualquier cosa. ¿De dónde sos? Ciudad Evita. Ciudad Evita. ¡Ay, ahí fui a ver el partido el domingo! ¡Ay, estábamos muy cerquita de casa! Sí, yo estaba cerca de tu casa. Hubiese pasado, mirá, aunque sea ponerme un poco de repelete para los mosquitos. ¿Qué? De acá, no. Escucha, Mico, ¿quién viniste? Con mi hija, mi nieta, mi amiga, mi yerno. ¡Ay, con todos! ¿Cuál es tu hija? ¿La hija de yerno? Mi yerno le gustó ver. ¡Ah! ¡Yerno! Sí, ¿no? Bueno, avisa, después te pasa mi teléfono para si no llega a perdurar la relación. Yo se lo pago. Mirá, la deja a la hija sin novio, todo por un premio. ¡Te deja a su novia por un premio! ¡Y sensibilidad! No tiene sensibilidad esta mujer. Hay que ser amable. Hay que ser amable, ¿vieron? Aprende. Claro, yo soy amable con vos. ¿Por qué va a jugar nuestra amiga? ¡Ay, me olvidé el nombre! ¡Clau! ¡Clau, vas a jugar por 30.000 pesos! ¡Eso! Y vas a jugar al precio giratorio. Para poder ganarte... ¿30.000 pesos? Los 30.000 pesos, lo que vamos a tener que hacer es cotizar qué cosa, Javi. Esta hermosa pucho clera, Lisi. ¡Exacto! Vamos a tener que cotizar. Vos me vas a tener que decir cuánto sale. La rueda va a empezar a girar acá, la del precio giratorio. Y por el recuadrito blanco van a empezar a pasar precios. Vos cuando veas el que crees que sale la pochoclera, me decís, acá es este. Y ahí vemos si es correcto o no. Tenés dos posibilidades. Así es. Arranca el precio giratorio. Vamos, chiquita. ¡Vis a girar! 3.642. 7.636. 9.076. 5.190. ¡Atención! 51 pesos. 6.500. 7.065. Ahí, 4.270, el anterior. ¿Cómo? Ese. Acá, 4.270. Dice que sale la pochoclera. No. Incorrecto. Incorrecto. Tenés una chance más. Vamos a ver, a ver, a ver. Sigue girando. A ver, 3.642. 7.636. 9.076. 5. Ahí. Ahí. 5.190, dice. A ver, a la una. A las dos. Y a las tres. ¡Ah! ¡Ay! 6.500. Bueno, no importa. Será posible. No importa porque sos semifinalista de Presión Juntos. Nos vemos en la rueda en un ratito. Gracias, Lizy. Sos un amor. Gracias, gracias. Un placer. No, igualmente, mi amor. Vos sos un amor. Y gracias por venir a participar. Y ahora sí, momento de Pasando Revista. ¡Bienvenida, Floppy! Con la Floppy Cucú. ¡Hola, Liz! ¡Hola, Floppy! ¡Qué linda! ¡Nena, qué linda! ¡China de peluche! ¿Cómo estás, Floppita? ¡No! ¡Lizy! ¡Flau! ¡No, yo sé, Floppy! ¡Ay, me encanta! ¿Y qué tenemos hoy? Tenemos unas noticias, Lizy. Te digo, picantesca. ¡Ay, te queda bárbaro el moño! ¡Te quedas! ¡Soy yo, Lizy! ¡Estás como... ¡Ah, porque estás como Nicol! ¡Tero hay que ir a tragarlo! ¡Oh, Lizy! Pero Nicol está en malla. ¿No tenemos una malla para ponerle...? ¡No, no, no! ¡Es rima de un reno! ¡Ay, te lo pido! ¡No quiero tratar de soledad! ¡Lo va a convertir en camello! ¡Sí! ¿Qué? ¡Se te va el camello! ¡Acá, pará! ¿Qué pasó? ¡Contame! ¿Qué pasó con Nicol? ¿Estás con las noticias de Nicol, Lizy? ¡Mirá lo que está! ¡Está una hermosa! ¡La tapa de esta semana de Nicol Neumann, Lizy! Con todos los animalitos de su chacra. Sí, porque presentó su chacra, que se llama Pachamama. Claro, la conozco yo, la conozco. ¡Ah, fuiste! Claro. Bueno, y viste que tiene tres hectáreas. Sí. Tiene más de 25 perros. Claro. Tres caballos, tres ponis y un séquito interminable de gallos. Sí. Hay dos... Hay dos personas que se llaman Pedro... Los patitos, sí. Los patitos que cuidan los animales. Y siempre ya están... Siempre todos rescatados, ¿no? Siempre son animales... Claro. ¿Viste que vengan aterrar los pollos? ¿Vos los viste? Sí, yo vi todo. ¿Pero qué estás? ¿Caminando por la calle como si nada o están adentro? No, están por todos. Un día yo te voy a contar una cosa. Un día va a ir al cumpleaños y será el cumpleaños de Indiana. Entonces estaban todos los nenes jugando. Sí. Y un perro empujó, corrían todos los perros y un nene se cayó y el nene se puso a llorar. Y yo le veo que ella sale corriendo, digo así, y se fue con el perro. Dijo, ¡ay, mi amor al perrito! El pibe no le importaba nada. ¿No lo sabés ni si tienen unos animales hermosos? Sí, los veo. Que sus animales dicen que les salvo... Dicen, los animales me salvaran la vida en los momentos... Y ella la vida en los animales. Dicen que a los 10 años Lissi jugaba al loto y al kini. ¿Sabés para qué? Porque dice, a su sueño era este, comprar un campo para refugiar a todos los animalitos de la calle. Bueno. Siempre rescatar y hace un montón. La verdad que hace muchísimo, muchísimo y está preciosa. ¿Qué pudo hacer, viste? No, sí, hace mucho, hace mucho ya que lo hace y colabora con un montón de lugares, así que estoy muy contenta. Un beso enorme para Nicole. Ay, ojo, tendría que venir un día, no la van a dejar, ¿no? Sí, seguro que sí, por ahí. Pero que deje, sí, ya sé lo que quiere, viste. Sí. Ese caballito blanco dice que le tiene un cariño especial, porque dice que creció con su hija más grande, que se llama... Indiana. Indiana, que tiene 12 años. No. Sí. 12 años tiene. Sí. Hay chicas, cada vez tiene más 10. Aproximadamente. Pero le tiene un cariño especial, bueno. Tiene 6, porque yo tengo... No, la del medio. Se va a quedar en 6 Indiana toda hasta que yo muera. Lo plantamos en 6. Ah, está 11, 11 años que tiene la más grande. 6. ¡Ah! Y acá, mirá. Gente bella. En la vida hay que transformar los malos hábitos, y lo sé porque tuve varios. Por ejemplo, si adiós, fumé durante años sin saber las consecuencias que traía. ¿Qué consecuencias? Tener el cuerpo así, prendeme ya una caja. ¿Viste que Katy tiene su programa en la web que se llama Floppy TV? Sí. Porque ella nos da tips como para hacer gimnasia. Yo me anoté todo y a partir de ayer... ¿Cómo Floppy TV? ¡Katy TV! ¡Katy TV! No, perdón, perdón. Se promociona su propia... ¡No, te hago! Mejera de programa. Mi cita se llama Flop TV. Ahí está. ¿Y por qué dijiste Floppy? Estás promocionando una publicidad subliminal para que le llegue a la gente para que visite el Floppy Hub. ¡No, no, no! Los domingos se la prega el precio justo, pero no. Ella es Flop TV. Porque dice que a los 54 años escribió un libro. ¿Tienes las 54 años? Mira, vos estás pléndida. Mirá lo que sos. Ella es una bomba y vos estás una bomba, pero dinamitada. ¿Qué explotó? Bueno, nos cuenta que en el libro, dice cómo cambiamos los malos hábitos. ¿Cómo? Por ejemplo, el cigarrillo, la mala alimentación. Sí. Dice que ella se cuida las comidas, pero que no sé, no sé. Y siempre con el... No es que no como, tengo hambre. No, dice que ella come bien, pero supongo que en vez de cuatro milaneses se come una. Ella, yo una vez escuché que dijo la radio, que bueno, yo le estoy haciendo caso a vos, a vos, a las que no le haces caso, es que ella dijo, en lugar de tomarte un jugo de naranja que tenés que exprimir como cinco naranjas, comés un montón de azúcar, te comés una naranja. Ah, ¿por eso vos comés una naranja? ¿Guardar caparín? Claro, yo como una naranja siempre acompañada de tres sándwiches. ¡Eh! ¡Ay, Liz! ¡Ay, qué divino! Vos tenés que estar embarazados de nuevo. Con Joseph. Sí. Su marido. Vos sabés que nos cuentas que desde 2008 hasta ahora, que el verano de 2020... Esta foto la subió Rodo el otro día a su Instagram. ¿Viste? Justo. Mira, mira... Ay, la presenté. En agosto presentó su niña. Sí. Que se nació este año, bueno. Ahora, el verano de 2020 va a tener a su próximo niño, que es un varoncito. Sí. Y es el cuarto hijo que va a tener la pareja. Muy bien. Este es igual a Ricky, ¿o no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Son los Messi. Muy parecidos. Tienen 10 años Lizzie y ella. ¡Ah, son Messi! Claro, Valentín y Mateo. Hay unos más altos. Sí, sí, sí. Van a tener un hijo, lo están esperando con mucha ansiedad. ¿Y a qué te salió el pelo rojo, eh? ¿A qué te salió el pelo rojo? No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, no, no. Es algo artificial. Es una tintura que te la sacás con el shampoo. O sea, que vos no sos rubia, eh. No, yo sí. Lamentablemente no. No. No, no, sí, Lizita. Me hice el color. Bueno, me hice el color hace un tiempo. Hace poco. Sí. Hace mucho. Ay, acá, mirá lo que son. Tres divas de Argentina, Lizzie. Moria, Susana y Mirta. Mirá lo que son. Ay, qué diosa. Fueron al aniversario del Teatro Samarit, que cumplió 130 años. Ay, me invitaron a mí. Ah, vos me habías dicho eso que me habías que fui. Sí, y no pude, porque tenía que trabajar. Bueno, podría ser esta, siquiera. Bueno. Viste, por decir, Lizzie en el teatro. Y yo digo, ¿qué es esa? Y dice, zafo. Los tres íconos femeninos disfrutaron de la gala. Se sentaron a primera fila. En los midiachis se hicieron un show divino. Ah, entonces, claro, soy daddy. Escucharon. Y después estuvieron las tres divas de la Argentina. Se subieron a saludar al escenario. ¿Quién es este? Me gusta, eh. Atención. A ver. ¡Este es Christian Sancho! Tiene toda una temporada. El Sancho de espada. Sí. ¿Te acuerdas cuando lo veíamos en el... Ay, qué lindo cuando lo veíamos en bolainas. Sí, cuando salíamos de la casa que estábamos nosotros, estaba en el enfrente del balcón. Tiene que venir. Mirta también tiene que venir. Está re pesada. Sí, y Mirta hizo un chiste que casi me muero. Bueno, salió a todos lados. Que dice que este teatro se inauguró hace más de un siglo y les aseguro que yo no estuve. Ah, siempre. Como quiera. Siempre. Siempre hizo lo mismo. Y yo no... Así que, bueno, fue una gala hermosa y una noche estupenda. Estupenda. Ah, ya está. Barbie Franco se hizo un tatuaje para parecerse a Luisana Lopilato. ¿Te acuerdas cuando en el pase con Zayla cantábamos bonita, bonita, bonita de más? Bonita, bonita, bonita de más. Mi dulce chiquita. Falta ajustar la coreo. Ella, como yo, es fanática de Rebeldehuay. ¿Te acuerdas en el 2002? Sí. Ella tenía 14 años. 13 años. Ah, 13. ¿Y viste el lunar que tiene acá Luisana? Sí. Bueno, es natural. Ella, como era tan fanática de Luisana, fue a la esquina de la casa, que era una casa de tatuajes casera, y se tatuó un lunar. ¿Viste el lunar que tiene acá Barbie Franco? Ah, vos sos fanática, entonces. ¿De quién? De la revueña. Así que te voy a hacer un lunar. No, no, no. Como Barbie, por las dudas. Una verruga. Bueno, tenés eso. Eso es la cicatriz. Viste que Luisana tiene una cicatriz en la frente. Pero, Luisita, yo lo falto de Felipe Colombo. ¿Te acordás que te dije? Bueno, sí. Fue el lunar, ¿eh? De Felipe Colombo ya tenés cositas. Así que, pero que no se puede mostrar en cámara, pero... ¡Escurado! Pero de Luisana no te voy a hacer el lunar. Pero, por favor, que sea chiquitito, como el de Barbie, que sea tan... Imperceptible, claro. Ah, ahí, es eso. Claro. No haces de mentirita. A ver, vení. Un detalle. Pero este es chiquitito, ¿no? Sí, claro. Este es... A ver. Chiquitito, ahí está. ¿Chiquitito? Sí, porque estoy marcando... ¡Escurado! Estoy marcando como los cirujanos... Chicos, ¿no nos pueden mandar algo que funcione? Pero así es un puntito nomás, sí. Pero estoy marcando la zona donde voy a... Atención. Es que la gorda transpira y te absorbe todo. Un toque, ¿viste? Un toque porque... Marco como... Vamos a hacer acá como los cirujanos. Pará que te inflo acá, pará. Ahí es. Ah, es re chiquito. Es una gata peluda. Ahí está. No alcanza. Se terminó la tinta. Acá es todo lo que voy a marcar. Ahí está. Tenés un tinto divino. ¡Ah, muy bien! Precioso. Un calco de Luisana. Ahí está. Escuchame. Vamos a ver. Yo lo puedo... Ay, esto es un buen negocio. A ver, Brisa, vos a quién te querés parecer. Vení. ¡Eleado! Brisa. ¡Ah! Brisa. A Paciano. A ver, a ver. ¿A quién? ¿A quién te querés parecer? ¿A Luis Miguel? Vos tres... Ah, te voy a... Luis Miguel tenía los dientes separados. Ah, vos también tenés separado. Benny, te voy a separar los dientes un poco más para parecer a Luis Miguel. Bájate. Ay, no, 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 me muero. Chicos, no pinta esto. Bueno. Pero voy a separar un poco más. Un poco más. Es que está rico, vejate. Eh, Cobote. Ahí está, mirá qué lindo que te queda. Divino. ¿Y vos a qué te querés parecer? Es hasta Luisana, ¿te acordás? Te hacía de mía en Rebelde Güey. Ay, a vos. Ay, ya sé, Rodo, te voy a hacer. ¡Eleado, Rodo! ¿Sabés qué? Tu compañerito... Adalí. ...de colegio a Charles Chaplin. ¡Claro! ¿O no? A Pierno Gorruchuna. ¿Cómo se llamaba? Pierno Gorruchuna. Atención. El aire es libre, el aire es libre. El aire es libre, Dom. ¿Y si Rodo era con el... Ajunta con el fibrón. El aire es libre, el aire es libre. Vení que te voy a... Rodo, vení. Agárrenlo. Un poquitito, una puntita. Yo voy a ir haciendo así. La puntita, nada más. Y sí. Como Luisena. Porque tiene los ojos, se está riendo. Cuidado. Uno solo, como Luisena. Ay, no quiere decirlo, no se puede. Bueno, vamos a ver, ¿qué más, Gordo? Digo Gorda, digo Floppy. ¿Eh? Gorda. No, no tenés más. No, esa es la noticia que traje hoy. Ay, nada más. No, pero pará. Paren, chicos, porque me faltó una revista. No, sentate ahí. Mañana va a caer. Ay, no. Andate el reno. Ay, qué reno fuerte. Ja, a ver. No, así no anda, tenés que... Se está llevando todo. Cuidado, los conejos. Y ahora sí. Ah, ya están los participantes. Bienvenidos, chicos. Tengo a la rubia. Cris Adri, que fue hermoso. Y Manjula. Casi digo mortadela. Casi digo mortadela. No sé por qué leí mortadela. Dios mío, leo cualquier cosa. Es que no veo casi nada de lejos. De cerca veo, pero de muy cerca. Anteojos. Es que tengo, pero los que tengo... Me haces más intelectual. ¿En serio? Claro. ¿Qué me pone? Yo que no me lo quiero poner. Vamos a ver, Javito, ¿qué vamos a cotizar? Un juego de pesca para chicos. Ay, maravilla. Me encanta. ¿Te gustan los pescados, Lizy? No. ¿No? Los pescados son cuando ya salieron del agua. Ah. Peses son cuando están adentro del agua. Ah, bueno. Vamos a cotizar. Vamos a arrancar. Rubia, ¿cuánto decís que salen? 100. 550. 550. Cris. 950. 950. 800. 400, dice Adri. 800, 800, dice Adri. 999. 999, Manjula. A ver, Martinita. Mirá, tenés un pelo en la frente. Ahí está, sacátelo, ponételo que te quede lindo. A ver, a ver, les cuento. El juego de pesca cuesta mil pesos. ¡Eh, Manjula! ¡Esto! ¡Manjula por un peso! ¡Esto! En serio, ¿te gustan mis piernas? ¡Piernas! Ay, mirá, hoy no me las maquillé porque me picaban. No te despilaste. No, no, sí. Me estoy haciendo la despilación definitiva. Bueno, es la que va. Está buenísima, en las piernas. Después tengo otras partes que todavía no me hice. ¡Cegado! Es un peligro. Pero bueno, ¿vos de dónde sos? Vicente López. ¿Con qué viniste? Con mi amigo La Loca. ¡Ay, con La Loca! Mirá La Loca. ¿Por qué le dicen La Loca? ¿Cómo? ¿Por qué le dicen La Loca? Es tremenda, ya la vas a conocer. Ah, es tremenda. ¿Vas a jugar un día? ¿Se anotaron las dos? Ay, qué bueno. Vamos a ver, Javito. ¿Por qué va a jugar Manjula? Por una consola portátil de video, dice. Impresionante. Vas a jugar al juego de rango. Esto es así. Vos con el botón verde. Mostrale, Martínita, si querés. Con el botón verde activás para que esta placa empiece a subir y va de rango de mil en mil. Cuando vos veas que pasa por el precio que crees que sale esta consola, vos con el botón rojo la frenás y listo. Y ahí vemos si ganas o no. ¿OK? Arranca, entonces, Manjula. Vamos. A ver, a ver. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto te parece? ¿La consola? A ver, a ver, a ver, a ver. Ella ya tiene decidido más o menos cuánto. A ver. Entre 32, 500 y 33, 500. Entre 33 y 34. Entre 33, 500 y... Ahí está. Entre 33, 500 y 33, 600 serían. Entre 33, 600. Entre 34, 600. A ver, a ver, a ver, Martina. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ahhh! 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 ¡No importa! ¡No importa! Sos semifinalistas del Precio Justo. ¡Gracias, Manjula! ¡Ay, ay, ay, ay! Y ahora sí, momento de llamar a jugar a... ¡Atención! Esteban Erlin. ¡Sí! ¡Adelante! ¡Adelante, Esteban. ¡Atención! 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 ¿Me suena la película? A ver, a ver, a ver. ¡Ah, de Norman Erlin! ¡Claro! ¡Ay, qué genial! ¡Bienvenido, Esteban! ¡Gracias, Lizy! Esteban. ¡Ja, ja, ja! Esteban. Nicole trabajaba en una novela que se llamaba Cabecita, que estaba Agustina Cherry. Sí. Esteban, sácame la negrita. ¡Mamá! Bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a cotizar, Javi? Tenemos que cotizar una sierra. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué triste! Lizy, me quedé pensando. ¿Qué? No piense. ¿Cómo se le dice? O sea, a la que sale con el de tenis, raquetera. Y a la que sale con rugby. El otro día dijeron, pero ahora no me acuerdo. De ser, guindera. Guindera, guindera. Claro. Ahí está. ¡Uh, justo! Yo, guindera. ¡Uh! Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, arrancamos a cotizar con Esteban. ¿Cuánto decís que sale? Siete cincuenta. Siete cincuenta. ¿La rubia? Mil cuatro cincuenta. Mil cuatro cincuenta. ¿Cris? ¡Novecientos! 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 ¿Y Adri? Mil dos noventa. ¿Mil? Mil dos noventa. Mil dos noventa. A ver, chiquita. Ay, gracias a Dios, me estabas matando el monógeno. ¡Ay! A ver, a ver. Y esos cosotes plásticos. Momento de decirle que la sierra cuesta... ¡Ochocientos noventa pesos de Esteban! ¡Adelante! ¡Miramos! ¡Ah! Hola, mi amor. ¿Qué tal? ¿De dónde son? De Ranela, verás. ¡Ay, Ranela, cerca de mi casa! Sí, sé que vas a comer a Ranela. ¡Ay, sí! Voy a ver, voy por todos lados a comer yo. Vamos a ver por qué va a jugar nuestro amigo Esteban, Javi. ¡Va a jugar por treinta mil pesos! Muy bien, y vas a jugar al gran juego del dinero. Ahí hay seis productos y hay cuatro de esos seis productos que salen menos de seiscientos pesos. Si vos lográs adivinar cuáles son los que salen menos de seiscientos pesos, le llevas lo que dijo Javi. Treinta mil pesos. Treinta mil pesos. Javi, ¿cuáles son los productos? Tenemos una raqueta mata insectos, una silla plegable, una regadera, un termo, un set de recipientes de plástico y una taza térmica. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuál de esos seis te parece que sale menos de seiscientos pesos? La raqueta. La raqueta mata insectos. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Sí! Muy bien, vamos. Siguiente producto que a vos te parece que sale menos de seiscientos pesos. El táter. El recipiente de plástico. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Sí! Ay, me quedo pensando. Perdido porque me quedo pensando porque no sé si es correcto o no. Y me dice Nacho, tres cincuenta es menos de seiscientos. No sé si te llegaron o no. Yo tampoco. Vamos a poder ahora. Precalcular. Otro que salga menos de seiscientos. La taza térmica. La taza térmica. La taza térmica. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡A un pasito! Uno más. Si adivinás cuál sale menos de seiscientos, te llevas los treinta mil pesos. Gracias, Javi. ¿Cuál? La silla plegable. ¿La regadera o el termo? Piénsate, va. La regadera. La regadera. Atención. Atención. El termo. No, la regadera. A ver, a ver. A ver. ¡Sí! ¡Ganó treinta mil pesos! ¡Qué bueno! Ahí están los precios de la cinta. Y el termo para que vean. Y además sos semifinalista del precio justo. Me alegro. Gracias a vos, porque hacés cosas muy lindas. Hay veces hay cosas que te llegan y hay veces cosas que no te llegan. Y ahí, mirá, hay un chico que en Córdoba, Bartolo, es discapacitado. Y él, este, te mira todos los días. Y es el único programa que mira, es el de vos. ¡Ay, Bartolo! Te mandamos un beso acá del precio justo. De Río Tercero. De Río Tercero. ¡Ay, qué lindo! Gracias, mi amor. Gracias a vos. Muchas gracias, ¿eh? Un beso. Ahí sos semifinalista del precio justo. ¡Ay, qué divino! Vamos a ver ahora. Llamamos a jugar a... ¡Atención! ¡Daniel Díaz! ¡Bien! ¡Adelante, Dani! ¡Ay, qué divino! ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¿Todo bien? ¡Hola, bebé! ¡Qué doloroso! Muy, muy maluma, ¿o no? ¡Claro, maluma, baby! Y con otros pasos cerrados, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. ¡Tiene cositas! ¡Muy bien! Me encanta. Ahí está. Vamos a ver. ¿Qué vamos? ¿Qué? Es modelo. ¿Es modelo? Son modelos, dice de atrás. ¿Qué son? Soy coreógrafo. ¿Coreógrafo de música? No, trabajo en una compañía de cruceros. Ah, de coseros. ¡Cruceros! ¡Cruceros! ¡Ah, coseros! ¡Facos! ¿En qué? ¡Cose! Chicas, estoy tomada por el virus de la China y Martina. ¡Cruceros! ¡Cruceros! Cuando quieras, vamos a navegar por ahí. ¡Ah, me encanta! ¿Y por qué haces las coreos ahí? ¿A los que trabajas? A los shows, en los shows de teatro. ¡Ah, por eso! ¡Ah, en los shows! ¡Claro! En el show que hay, nunca fui a un crucero, por eso. Tendrás que venir cuando quieras. ¡Baila! ¿Y qué bailas? ¿Bailarín? ¿Y nos podés hacer una coreo? ¿Vos bailás cuando quieras? ¡Tírate un paso! ¿Ahora? ¿Qué querés que haga? A ver, no sé. A ver, ¿qué te gusta? ¿Cuál es tu ofencialidad? Cualquier cosa. ¿Tango? ¿Tango? ¿Follores? ¡Ah, para Rondo! Lo que vos quieras. A ver, ¿qué puedo... Un tango. ¡Atención! Pero no sabemos con quién. ¿De copita con... ¿Cómo se baila? Chicas, ¿vos bailás tango? ¿Chinita bailás vos? La china baila, mirá. ¡Grande, china! ¡Grande, china! Pero mirá qué pose. ¡Esa! ¡Uberado! Dejá que te lleve él. Un corte, una quebrada. Le acaba... Le acaba de quebrar el tobillo. ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Chinita! ¿Para qué decir que es un homenaje? Un homenaje. Espero que... Homenaje en vida. Espero que le haya gustado. Tenemos muchas sorpresas. Gracias por venir. ¡Lagrimea! Esto hoy para usted. Así que, bueno, espero que le haya gustado. Amigo de Carlos Gardé. Amiguito de Carlos Gardé. Así como lo ve. Bueno, bien. Bien, bien, bien. Bárbaro. Así que cualquier cosa que vos quieras saber de la antigüedad, le consulta. Le voy a consultar algún pasito nuevo. Sí, sí. Ahí está. Vamos a ver. Javi, ¿qué vamos a cotizar? ¡Una silla para escritorio! Por acá está bien. Muchas gracias. ¡Ah! Por favor, acá. ¡Acá, Chinita! ¡Cearo! ¡Ay, cuidado! ¿Qué hace? Para yo tenía esas hijas de la film. ¿O no? ¡Qué valo! Ahí está. Vamos a ver. Vamos a cotizar. Arrancamos con Dan. 2.590. 2.590. Rubia. 3.200. 3.200. 2.900. 2.900. 2.700. 2.700. Qué lindo, Adri. A ver, a ver. Se pasaron todos. Se pasaron todos. Menos de... 1.990. Menos de 2.590. Así es. 1.990. 1.990. Rubia. 1.400. 1.400. 2.000. 2.000. ¿Y Adri? 2.100. 2.100. A ver, a ver, a ver. No, no. Ahí puso 4.000. A ver. 1.990, dijo Dani. Rubia. 1.400. 1.400. Muy bien. Después. 2.000. Cris. 2.000. 1.400, Rubia. 2.000. Cris. Ahí está. 1.400. Aguante, por favor. ¿Y Adri? 2.100. 2.100. Ahí está. Ahora sí. Ahí está, por fin. Dejese titla. No estamos pagando el 4G, viste. Pantalla azul. Está complicado. Estamos... Les cuento que la silla cuesta 1.990. ¡Sí! ¡Dani! ¡Andri! ¡Lástima que fue en la segunda vuelta, si no era precio justo! ¡Lástima! Hubiese ganado el precio justo. No hubiera sido. No importa. Por eso acá. Ay, qué cosa, cómo se te ocurrió, después no se te ocurrió, qué cosa la cabeza, ¿no? Bueno, vamos a ver, Javi, ¿por qué va a jugar nuestro amigo tan, Neni? Por esto, premio Lizzie, un columpio para bebé con móvil musical incorporado y además, una vaporiera digital. Muy bien, y vas a jugar al Switch. Sí, sí, sí. Ahí dice que el switch, que el columpio, que el switch, ahí dice que el columpio para bebé cuesta 17.400 y la vaporiera 15.900. ¿Qué haces? ¿Lo dejas así como está o cambiamos, hacemos switch? Sí, lo dejamos igual. Lo deja como está, dice, chicas. A ver, a ver, a ver, a ver, entonces. A la una. A la dos. Y a las tres. Vamos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué balón! ¡Dos premios! Ay, ¿sabés hacer ese pasito que hacen los chicos así? No, no, ese es Sambo. Sí, ese es Sambo. Cuando yo trabajo para el Carnaval de Guayhuachú, en Madrid, Madrid. Ay, hicimos acá unas 10, una especial de Carnavales, fue espectacular. Bueno, perfecto. Ahí están las chicas. Sí. Las chicas se las pueden llevar y ellas te van a llevar ahora porque son semifilaritas de precios juntos del pie. Así es. Y ahora sí, momento de la rueda. Así es. Donde vamos a elegir dos finalistas. Ya estoy contento, la caja va a bailar. Y ahora, mientras tanto, nuestra amiga Cris tira la rueda cuando quiera. ¡Vamos! ¡Tira la rueda para Cris! ¡Ay, qué pasó! Más fuerte. Un poquito más de fuerza. La vuelta completa. ¡Vamos, Cris! ¡Ahora sí! No, ¿qué pasó? ¡Santará balas! Hay que sacarle el freno de mano. ¡Brisa! ¡Brisa! ¡Pasa, Brisa, amor! Hay algo abajo. ¡Atención! Quedó alguien abajo. Quedó alguien desde la semana pasada. A ver, a ver, a ver. Cuidado, ¿eh? ¡Lárgalo en segunda! ¡Ya! ¡Qué preocupación de la arena! ¡No ponete ahí! ¡Total ahora! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Gira la rueda para nuestra amiga Cris! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Gira la rueda para nuestra amiga Cris! ¡Ay, ahora sí, Jesús! ¡A ver si había roto la correa! ¿Qué pasa hace un día? ¡Dios mío! ¡Nos quedamos ahí sin aceite! ¡Teníamos que hacer el cambio de todo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡85! ¡Muy buen puntaje por ahora! ¡El primer puesto! Ahora, Pablito, mi amor, que es tan simpático, se envíe de todo. ¡Mira la rueda, Pablito! ¡Vamos, Pablito! ¡Pablito, que se plantó y se ganó 7.500 pesos! ¡Me encanta! ¡Demoveremos todos los chicos bailando en casa también! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Atención! ¡Si sale el 100, se llevan 20.000 pesos, Lizy! ¡A ver! ¡Es verdad! ¡Vamos a ver cuánto! ¡55! ¡Así es! ¡No! ¡75! ¡55! ¡55! ¡Perfecto! ¡Clau, tira la rueda cuando quiera! ¡Vamos, Clau! ¡Tira la rueda para Clau! ¡Por ahora, Cris, 85! ¡Pablito, 55! ¡Perfecto! ¡A ver, a 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 ver! ¡Ay, ay, ay! ¡70! ¡Segundo lugar! ¡Segundo lugar para vos! ¡Gracias, Pablito! Ahora, momento de Manchula. ¡Tira la rueda! ¡Vamos, Manchula! ¿Cuánto saca nuestra amiga? La rueda de hoy viene el 100. ¡A ver, ojo, viene el 100! ¡Atento, eh! ¡Atento, Manchula! ¡Atento! 20 mil pesos Te ganaste 20 mil pesos Y además sos semifinalista del precio justo Gracias Clau, gracias Clau de mi corazón Y ahora sí, momento de Esteban Tira la rueda Esteban cuando quiera Vamos Esteban Tira la rueda para Esteban Que llevó los 30 mil pesos Es verdad Por ahora Manchula tiene 100 y 85 Perfecto A ver, a ver, a ver cuánto sacará nuestro amigo Esteban A ver, a ver, creo que no alcanza No, no alcanzó Y ahora momento de Danteldy Me gusta así porque tiene dos N Tira la rueda Danteldy A ver, a ver, a ver Vaya bárbaro Claro A ver, Dani A ver, ojo bien si sale 95 A ver, a ver, a ver Sí, a la final A la final Gracias Cris Manchula a la vidriera número 1 Y Dani a la vidriera número 2 Gracias Cris de mi corazón Hizo 90 y... No, al revés Vos a la 1 Y vos Dani a la número 2 Y ahora sí ¡Ay, festejan! Momento de final a cara del precio justo Y Javi, ¿cuál es la vidriera número 1? El dormitorio de tus sueños Mirá, un zonier con colchón doble pillow top En super espuma de alta densidad Más dos mesas de luz y dos veladores A eso le agregamos una Smart TV de 40 pulgadas Full HD con Wi-Fi incorporado Una mesa para TV Un plumón sintético tamaño Twinkie Dos fundas de almohada, Lice Hermoso, qué divina Súper resistente Y ahora sí Manchula La cotizamos Se la pasamos a Dani Se la pasa a Dani, dice Dani, escúchame ¿La querés cotizar vos o te la repasamos? La repasamos, por favor ¿La querés cotizar? No, ya te la tengo Quise decir si la... Si la repasamos Repasamos a vos Dani, tenés que cotizar un zonier Dos mesas de luz más dos veladores Un Smart TV de 40 pulgadas Una mesa para TV Y un plumón tamaño Queen A ver, a ver entonces Dani, pongámonos en serio Momento de definición Mirá, ya hay un lugar Dani Vamos con 63 63 mil 63 mil pesos Dijo que sale la vidriera número uno Nuestro amigo Dani Y ahora vamos a mostrarle a Manchula La vidriera número dos Renová tu auto, mirá Una aspiradora para auto inalámbrica Para limpiar más y mejor en seco y húmedo Además una lustradora inalámbrica Un servicio completo con cambio de filtro Aceite Más cuatro cubiertas para auto Un crique hidráulico Y una funda para tu auto, Lizy ¡Espentacular! Hay un auto de verdad ¿Voy que es 62? ¡Ay, qué divino! A ver Vamos a ver, Manchula ¿Querés que te repasemos o estás bien? No, estoy bien 65 65 mil pesos Dice Manchula que sale la vidriera número dos Entonces, como siempre les digo El único secreto acá en el precio justo Es no pasarse Así que si ninguno se pasó Va a ganar quien menos diferencia tenga Pero también, si alguno dice el precio justo de su vidriera Se lleva las dos vidrieras a la casa Así es Vamos a ver Dani dijo que la vidriera número uno sale 63 mil pesos Y la vidriera de Dani cuesta 68 mil 500 pesos Sigue en carrera con una diferencia de 5 mil 500 pesos Entonces, vamos a ver Manchula dijo que su vidriera sale 65 mil pesos Ahí están definiendo entre ellos Dicen, no, gané yo, no, gané yo Vamos a ver Cruza los dedos Ah, no, no Cruza un dedo y el otro hace así Vamos a ver para la suerte Les cuento que ella dijo que sale 65 mil pesos Su vidriera Y la vidriera de Manchula cuesta A ver, a ver, a ver, a ver Dale, Lizy Es la primera vez que pasa, Melis Atención Atención Algo que hasta ahora no ha pasado Y la vidriera de Manchula cuesta 70 mil 500 pesos Tienen la misma diferencia Atención O sea que Cada uno se lleva la vidriera que cotizó ¡Qué bárbaro! Impresionante Yo que pensé que ya nos había pasado todo Manchula y Dani Cada uno se lleva su vidriera espectacular ¡Ay! ¡Ceado! Impresionante Vayan ahí así Gracias, Javi, gracias, tribuna Nosotros lo dejamos con el naughty de la gente Y nos encontramos mañana Once y media de la mañana Para hacer con la tira La Fluffy y Javi ¡Javi! ¡Y Javi! ¡El precio! ¡Gusto! ¡Hasta mañana! ¡ point. ¡ beh! ¡Pues ser bueno! ¡Pues ser bueno! ¡Pues ser bueno! ¡Pues ser bueno! ¡Puente ser como un oficial!